bienvenido al canal hoy desde el sur de la comunidad valenciana concretamente en orihuela que es el lugar donde nació el poeta miguel hernández y donde durante un tiempo fue con felipe quinto la capital del reino de valencia pero la historia comenzó mucho antes ya que tiene vestigios humanos desde el tercer milenio antes de cristo y su casco antiguo es declarado conjunto histórico artístico en 1969 en el que se van alternando iglesias palacios conventos monasterios muchísimas cosas más así que acompáñame a conocerla nos vamos a descubrirla y comenzó la experiencia visitando el casco antiguo que me ha venido directo información turística ya tengo mi plano en mano para conocer todos los horarios y precios y ya me ha pasado la primera de hoy he ido buscando google maps información turística y la han trasladado a los bajos del ayuntamiento así que si venís tenéis que buscar el ayuntamiento de orihuela a 15 minutos a pie del ayuntamiento lo más alto de la población se encuentra el barrio de san isidro que es un humilde barrio en el cual hoy en día es una exposición permanente de mensajes y dibujos dedicados a miguel hernández cada primavera el mismo día de mi cumpleaños el 28 de marzo conmemorando la muerte del poeta se realizan tareas de mantenimiento y nuevas obras cubriendo de arte y poesía las fachadas de sus casas y ya por el centro llega una bonita plaza que se encuentra y el monasterio de nuestra señora de monserrate que es un templo barroco declarado bien de interés cultural que tras valencia orihuela es la segunda ciudad de la comunidad valenciana con más edificios declarados bien de interés cultural está cerrado el santuario y me ha asomado a la ventanita y se ve la virgen al fondo que es muy bonito por fuera como es agosto está cerrado pero por lo menos comentarlo por si venís y os interesa verlo en la ciudad y 35 iglesias una por cada mil habitantes y una de ellas es la de santiago apóstol que es del siglo 15 y destaca por sus bonitas puertas de estilo gótico y barroco el museo de la reconquista tiene como finalidad dar a conocer la fiesta de los moros y cristianos y conserva aquellos elementos patrimoniales de mayor interés conserva trajes festeros escudos estandartes y además hay una bonita maqueta de la ciudad en la época medieval y lo mejor de todo es que es de entrada gratuita y de pronto he visto unas escaleras que subían para arriba que hay como un depósito de aguas con un mirador que se ve en línea recta y al final hasta murcia capital que si no me conocéis tengo un vídeo en el canal de murcia también donde aprovecho para pediros que si no estás suscrito te suscribas ahora que es totalmente gratuito y a mí me ayudáis un montón y he visto que esto sigue subiendo hasta el castillo el mirador que no es hora de subir que lo tengo previsto para el final del vídeo donde voy a seguir ahora la visita por el casco antiguo la iglesia más bonita dicen que es la de santa justa y rufina que es una iglesia del siglo 14 que es de estilo gótico y aunque tiene mezclas de más estilos en la que destaca su órgano en el interior que es del siglo 18 y me encanta por su torre con pináculos que me hubiera gustado subir a visitarla allá arriba muy cerca de la iglesia he visto un cartel que ponía refugio de la guerra civil pues me he pasado por aquí a visitarlo pero está cerrado y sólo pone que se puede hacer con visitas guiadas así que si venís y os interesa mucho el tema en la web de turismo que os la dejaré en el enlace podéis concertar una visita como vimos en la maqueta la ciudad antiguamente estaba murallada y en el año 2000 para la construcción de esta facultad se encontraron los restos de la muralla y hoy en día se puede visitar que es un museo que hay en el sótano donde podemos ver 80 metros del trazado restos de edificios y unos baños árabes y también es de entrada gratuita el río que atravesa la ciudad es el río segura que tiene más de 300 kilómetros de recorrido y aunque veáis que tiene unas aguas muy calmadas han habido aquí avenidas de agua de más de 6 metros que han inundado prácticamente todo el centro de la población el palacio episcopal está en la calle mayor en un edificio del siglo 18 en el que se encuentra el museo diocesano de arte sacro en el que en su interior hay una pintura de velázquez y lo mejor que hay que es pasear por esta calle con muchos comercios históricos la catedral del salvador es un edificio gótico de los siglos 13 al 15 en el cual es de las catedrales más pequeñas de españa y tiene obras en su interior de salcillo velázquez entre otros y además un órgano del siglo 18 que dicen que es el mejor del levante español y está en proceso de reformas con el proyecto a padrina un tubo puedes hacer tus donaciones que hay un datáfono para su restauración luego de hacer la visita a la catedral se puede entrar al claustro totalmente gratis que está directamente en la calle se puede entrar por una vergida pequeña y se puede pasear por aquí tranquilamente a cualquier hora del día la semana santa norigüela está declarada fiesta de interés internacional donde hay un museo también donde podéis ver los pasos de semana santa podéis conocer un poco más sobre la fiesta y está ubicado en el solar de una antigua iglesia que había aquí en el centro el palmeral de origüela es el segundo más grande de toda europa detrás del de elche con 600 mil metros cuadrados y cientos y cientos de palmeras para ir caminando y buscando sombra entre ellas y pegado al palmeral está la plaza miguel hernández donde hay un busto dedicado del pueblo de origüela al poeta el casi norcelitano es un edificio del siglo 19 que como aquí había tantos palacios y gente pudiente pues se creó esta institución para club de baile juegos y hoy en día es el ateneo cultural y un restaurante de alto nivel a mí que me gusta visitar los mercados y cosas así para ver productos frescos de la zona ha venido a buscar la lonja y me he encontrado que ahora la lonja es un auditorio han reformado el edificio y ahora ya no es el mercado y paseando por sus calles de casualidad he llegado a esta bonita plaza que se encuentra aquí el teatro circo que es el centenario teatro más conocido de toda la ciudad que tiene forma de circo es lo más curioso que tiene y se hizo la hora de comer y sólo encontrado más que un chino abierto un kebab y quería comida local ya que por aquí se come y bebe muy bien y he encontrado un sitio que espectacular la cervecita fresca estrella de levante un sitio acogedor me han hecho menú del día he comido súper bien así que si venís por aquí queréis saber ponérmelo en comentarios y responderé porque ha sido increíble la puerta de la olma o de elche es la única puerta que queda todavía en pie tras el derrumbe de toda la muralla por felipe quinto que es de origen almohade con el escudo de la ciudad y se halla junto al colegio de santo domingo que es un majestuoso edificio de más de 18 mil metros cuadrados siendo el monumento nacional más grande de la comunidad valenciana es una mezcla de estilos pasando por el barroco gótico renacentista rococo compuesto por dos preciosos claustros varias salas museo y una iglesia que deja la boca abierta a cualquiera con todos los detalles que tienen por todos lados con grandes decoraciones que para mí es el gran descubrimiento de aquí de origuela diría que es la iglesia más bonita que he visto en mi vida estoy maravillado el poeta miguel hernández es el oriolano más conocido y existe una ruta de sus lugares en la ciudad como la casa que nació y a un par de calles está el rincón hernandiano que es un entorno que tiene la esencia del poeta con varios edificios que tienen la sala de exposiciones y la casa donde vivió desde los cuatro años con la recreación de sus estancias y donde se puede visitar su establo huerto y cada rincón que le facilitaba la inspiración como la higuera donde él solía escribir y además la visita que es gratuita incluye un vídeo con el único audio existente del poeta con las cartas originales escritas por su puño y letra y varios documentos de su colección personal y en lo alto de la montaña que llevo un paseíto bueno para llegar hasta aquí se sitúa el colegio diocesano de san miguel que tiene unas vistas increíbles de toda la comarca incluso murcia como se ha dicho se ve que está muy cerquita aquí en la comunidad de murcia y donde yo quería ir al castillo que es de origen árabe que está mucho más para allá que como veis no hay nada de árboles ni de sombra y estoy en pleno agosto hace 38 grados y es algo inviable para mi salud hacer ahora todo el camino ya me ha costado bastante venir hasta aquí que hay unas cuestas bastante empinadas pero ahora os compartiré las vistas que se ven desde aquí desde el colegio diocesano que se ve todo el pueblo toda la zona es increíble así que espero que os haya gustado mi visita por la ciudad le deis a me gusta comentáis lo que queráis y recordar por favor que si no está suscrito es muy importante para mí así que nos vemos en otra aventura y en otro vídeo muchas gracias